Lo que pasaba con, bueno, los vecinos de Barrio Santa Rosa, que bueno, hasta el día de hoy han estado con el vallado, que se fue, es cierto, achicando en la medida de que la situación venía positiva y de que los casos no eran positivos, valga la redundancia, y que la situación era diferente, pero el viernes por la noche comenzamos a conocer otros casos más de contagios positivos de COVID-19 y que bueno, por tener contacto estrecho con otras personas, han, bueno, multiplicado, digamos, esos contagios de uno, pasarlos a cuatro, con otros hisopos que han sido negativos también, esto es muy bueno decirlo también, por contacto estrecho que no ha sido tan masificada la cuestión, y casi que ayer por la noche conocíamos otra situación vinculada a un empleo de un frigorífico, que a partir de allí es donde, bueno, tuvo esta situación y donde se aisló a ocho compañeros y donde se van a realizar, bueno, mucho más estudios e hisopados para ver cuántos más pueden tener o no el COVID-19. Estamos con ese tema, Marce, te saludo en el Día del Movilero, feliz día para ti y para todos, en tu nombre de hacerlo extensión, bueno, con esta situación que estamos planteando y hasta con cierta cronología lo que han sido los últimos días, hasta conocer este último caso allí. Buen día, Marce. Buen día, Javi, gracias por el saludo, abrazo grande a todos así por el piso, tal cual lo decías, ¿no? Nueve casos hemos tenido que cronicar en los últimos 22 días en Río Cuarto, desde que pasáramos 100 días efectivamente sin casos positivos de coronavirus en Río Cuarto. Y uno de esos casos, de esos 9 casos, ocurridos las 3 semanas, desde que se cortó la racha, desde aquel caso del ingeniero que trabajaba en Jujuy el pasado 18 de julio, han pasado 3 semanas y este fin de semana aparentemente ha sido uno de los picos más significativos que ha tenido nuestra ciudad desde que la pandemia precisamente se instalara en el país. Y hemos venido aquí a Penilay, en este sector de Avenida Sabatín, en el 4300. Vamos a estar dialogando con Álvaro Quirós, quien es apoderado precisamente de la firma. Bueno, Álvaro, gracias por recibirnos, por la deferencia. ¿Cómo se ha venido desarrollando en las últimas horas desde que se conoció este nuevo caso? Buenos días, ¿cómo le va? Sí, ayer al mediodía nos llaman del COE, el doctor Estefanini del COE, porque aparentemente, no aparentemente, hay un positivo en un empleado de la firma y se empezó a trabajar desde el momento con lo que ellos nos solicitaron. El caso sería de un empleado que compartió un asado hace unos días, de un caso creo que ya conocido en la ciudad. Bueno, a raíz de esto, desde ayer que estamos trabajando con el organismo, con el sindicato, con la Cámara, se decidió parar todas las actividades, suspender todas las actividades y controlar todo el personal. Tan es así que ya se han pasado todos los listados, ya están en poder del COE y demás, coordinados con ellos, se van a hacer hoy al mediodía, a partir del mediodía, y estamos a la espera que según los resultados que nos dé el organismo, autorice o no va a seguir trabajando. Particularmente era de un sector, esto ha hecho, digamos que hoy la firma esté trabajando no con la normalidad habitual. Bueno, el empleado es de un sector que se denomina ciclo 2, donde trabajan 8 personas, que no tiene contacto en el horario operativo, no tiene contacto con el resto de la planta, pero por seguridad, porque por conocimientos en la calle, pueden haber estado juntos con otros empleados, en el único horario en que se puede, porque la planta es, y todos los frigoríficos tienen espacios bastante amplios, entonces no hay un acercamiento social muy grande, las tareas son separadas, acá se cumplen todas las normas de protocolo y seguridad que exigen, como es el control de ingresos, seguridad, uso de barbijo, desinfección de la planta periódica, toma de temperatura al ingreso, se cumple con todo. Lo que pasa es que puede ocurrir que después fuera de la planta, en la vida privada de cada una de las personas, haya alguno tenido contacto con él, entonces para descartar toda preocupación de la misma gente, porque están todos preocupados, se optó por hacer un control de todo el personal. O sea, va a haber hisopados más allá del área específica donde está trabajando este trabajador. Exacto, el área específica son 8 personas, pero como puede existir algún tipo de acercamiento con otras personas de la planta, lo que se van a hacer son esas 8 personas, más 35 más por precaución. Decía de una rápida articulación con el COE, de ayer en hora del mediodía, estos trabajadores van a estar pasando por el centro de salud. Exacto, sí, sí, de ayer al mediodía que recibieron los resultados de esta persona, el COE se puso en contacto con nosotros, la gente del sindicato también, y bueno, desde ayer al mediodía que estamos en este tema. Álvaro, esta situación que me imagino también es inesperada para ustedes, ¿va a poner en situación otro protocolo? ¿Van a seguir trabajando de la misma manera? La planta ha aplicado las medidas de seguridad desde el primer momento. Está claro que no es un caso generado acá, sino un caso traído de afuera, lamentablemente. Marce. Esta persona no dijo nada que había estado en un asado rompiendo la cuarentena. Los dos días que vino a trabajar posterior a ese asado, se le hizo todo el control, están los registros de control de temperaturas normales, no manifestó síntomas de malestar, entonces se los dejó entrar a trabajar. Es algo que se controla todos los días, la guardia no solo la temperatura, sino que si determina que tienen algún malestar, no los dejan entrar a trabajar, los mandan al médico. ¿Qué ha pasado? Ha pasado con otra, con un resfrío o con alguna gripe. El segundo día entró a trabajar, normalidad, después a la tarde se ve que tuvo síntomas de este muchacho, no sé qué síntomas, presentó un certificado el día miércoles de la semana pasada por estado gripal, firmado por un médico, no recuerdo el centro de salud que lo atendió. Y bueno, a raíz de eso, a partir de ahí, o sea, acá no vino más a trabajar desde el miércoles de la semana pasada, pero como se ve que resultaba de un caso sospechoso de ese asado, es donde el COE determina hacerle el hisopado y da positivo. Pero acá dentro de la planta se practican todas las normas de seguridad y esto que se hace hoy es para darle tranquilidad a toda la gente de que, dicho por el COE, de que puedan quedarse tranquilos que no ha existido riesgo de contagio, por lo menos dentro de la planta. Sí, Javi, me decías. Simplemente preguntarle a Álvaro cuándo piensa que va a tener los resultados de, bueno, del resto de los hisopados. Nos preguntan de estudios si han tenido alguna precisión respecto a cuándo pueden llegar a estar los estudios, el resto de los hisopados. Hoy a la tarde, una vez que estén todos los estudios, el COE nos va a informar sobre todas las personas que están en condición de volver a trabajar. Esta tarde estamos a la espera del COE. El COE se va a comunicar con nosotros, con el sindicato. Nosotros no vamos a operar hasta que no tengamos autorización de eso. ¿Cuántas personas son las que trabajan en la firma, Álvaro? Sí, alrededor de 50 personas. ¿El hisopado alcanzaría casi todo, en definitiva? Casi todo. Sí, hay personal que no está, no comparte, como el personal de guardia, algunas personas que trabajan en otro horario, que no tienen ningún tipo de contacto con la gente de Faena, que el mismo COE nos pidió, porque están saturados, de que por el momento no, cualquiera sea, ellos los van a llamar después. Pero la mayoría, el 90%, van a hacerse controlo. Bueno, la medida, no van a estar trabajando la jornada de hoy, ¿eso alcanza algunas horas más o mañana se vuelve a la normalidad? Estamos a la espera de que los organismos nos autorice. Una vez que el organismo nos autorice, ya me secó la municipalidad, el mismo sindicato de la carne, que está también trabajando con nosotros, porque acá hay riesgo de muchos puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo. Acá se trata, creo yo, y que la gente de la ciudad lo entienda, de cuidar un puesto de trabajo. Entonces estamos trabajando para que se haga todo dentro de lo permitido, dentro de lo más seguro posible. Y bueno, si todo resulta bien, que la gente, los resultados del COE arrojan, que la gente está sin inconvenientes, estaríamos en condiciones de volver a trabajar esta noche. Con la autorización de los organismos, lógicamente. Muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, con nosotros lo han podido escuchar, le agradecemos el tiempo, la deferencia a Álvaro Quiroz, apoderado de la firma Peniline, que obviamente se encontró en horas del mediodía, ayer con el caso de COVID-19 positivo, y que evidentemente, bueno, todo lo que se generó después, el hecho del comunicado del sindicato de la carne, de que no se iba a desarrollar con total normalidad el trabajo de la jornada de hoy, y a la espera, claro, está de todos los resultados de los hisopados realizados en las últimas horas. Bien, Marce, es listo, excelente, en un ratito volvemos. Gracias, Javi, un abrazo. Bien, allí la palabra de Álvaro Quiroz, quien es propietario del filográfico Peniline, ante esta situación, y lo primero que uno piensa, cuando decía, bueno, compartiendo un asado, es cierto, nos puede pasar a cualquiera, evidentemente, porque en esto que decíamos de por ahí muchas veces haber aflojado esta cuestión tan estricta de la cuarentena, de cómo soportarla y demás, lo que dicen varios y la mayoría, las reuniones familiares, el por qué sí en un bar y por qué no en una casa, se supone con amigos, bueno, este trabajador seguramente ha estado con gente de su confianza, pero bueno, tampoco habrá sabido que con quienes compartía, que puede ser con los que comparte a diario o mucho tiempo, o muchos fines de semana, termina por ser positivo, porque viene de una zona tan particular y tan comprometida, como lo es Vicuña y Maquena, en este caso, y como ya lo estaremos repasando, pasa lo mismo en Cabrera, como pasa lo mismo en San Basilio, como pasa lo mismo en un montón de localidades, y esto tiene que ver si corresponde a lo que dicen las autoridades, y quizá el por qué lo encontramos allí, rápida la actuación del COE, rápida la famosa trazabilidad, ver con quiénes han estado, en primer lugar, los ocho contactos permanentes, o de contacto permanente con quien estuvo este operario, y a partir de allí, bueno, ver cuál será la situación, las medidas, y a partir de ahí, en ese contexto, ver también qué pasos a salir desde la autoridad con respecto a esta situación planteada, que lamentablemente se repite, y da la impresión, esto quizá de estar comenzando a evolucionar en nuestra ciudad.